hola mis amigos como tenemos leído saludos a ese ejército de colaboradores y amigos de este canal de este canal de este canal de este canal como usted ha visto yo he puesto siempre los trabajos míos de televisión comerciales etcétera etcétera pero voy a aprovechar para enseñarles a ustedes acerca de todo lo que yo he venido haciendo por estos años y años y años son alrededor de 25 años trabajando en la industria del cine de la televisión pero me voy a ir a lo que estoy estado haciendo últimamente que ha sido youtube a los diferentes canales los 10 canales como los alimentos y cuáles son los que están más grandes y por qué puedes tú vas a aprovechar esto como tú vas a poder desarrollar tu canal o qué hacer cuáles son los primeros pasos que debe hacer seguramente tú eres un artista y te gustaría crecer en el mundo de youtube y como lo hago como lo puedo hacer por eso me escribimos te voy a explicar desde el comienzo desde cómo abrir una cuenta a desarrollar después la técnica del dada del meradara para que así vaya creciendo tu canal es importante también descubrir los famosos o miniaturas porque son cómo se hace y para qué sirve con cuáles son las mejores letras que puedo poner allí muchas cosas te va a aprender en este canal que me he dedicado a colocar era mi trabajo pero ahora quiero ayudarles a todos los que son estudiantes o amantes o los que quieren ser youtubers y te va a servir mucho te va a servir de mucho así que te invito a que te suscribas a este canal vete a la esquinita en la partidita la partecita de la esquina por allá por allá por allá dale click y se parte de la gran familia de steve bocarata recuerda que si tú no conoces mis canales en la parte de la descripción vas a ver unos cuantos canales no todos pero algunos que necesitan pues pompeo y necesito que tú me colabores allí con esos canales ok también quiero que vayas a meteoros show a uno de mis canales principales y mira la cantidad de cosas que yo he puesto allí así que esté pendiente porque te voy a enseñar acá cámaras secretos de cómo puedes tú crecer en qué comunidad te puedes tocar con penetrar para que puedan crecer ambos tanto tu canal tanto como la comunidad eso y más en este canal así que te voy a enseñar cámaras cuáles son las mejores cámaras mira es por ejemplo esta cámara impresionante eso la gente no sabe que existe este tipo de cámaras que son espectaculares todo eso te lo voy a enseñar aquí en mi estilo caranta recuerda anda a metido otra que es un canal precisamente para camiones no es meteoro show no te me confundas meteoro show es un canal de mi vida cosas bien editadas regularmente no es un solo tiro como acá y son varios tiros por me refiero un solo escenario si no son varios y eso es un canal que le pongo movimiento quiero que lo veas meteoro show yo tengo una empresa de camiones y entonces yo colocaba cosas de camiones allí aunque ahora no ahora el de meteoro trucker hay colocó cosas de camiones a la gente que quiere ser empresario como yo de que tiene que quiere tener varios camiones ese canal es para para ellos para las personas que quieren crecer que quieren ser ganar plata en la industria no hay ninguna otra profesión que por lo menos yo conozca que gane tanto nadie un médico cirujano ni nada nadie ni una empresa multimillonaria gana más que una empresa multimillonaria de camiones no eso escríbelo eso escríbelo ni facebook ni youtube ni las grandes corporaciones pueden ganar más que todas las empresas de la del transporte de los camiones esas empresas inmensas ganan mucho más que esas pero y por qué por eso porque cada camión te produce muchísimo dinero quiero que eso lo entiendas pero eso es para las personas que son amantes de los camiones entonces a nivel de la industria cuántos camiones tengo cuánto me va a tocar por camión todo eso aunque yo tú ves yo me dedico a mi cine a mi televisión y a mi cosa a mis producciones y yo no le no lo veo porque tengo gente trabajando para ello eso es lo que tú quieres yo quiero que tú sepas y te enteres cómo se hace con el dinero a trabajar para ti y no tú a trabajar por el dinero eso es muy importante que lo entiendas bueno vamos a hablar de señoras y señores con todo este canal te pido que el apoyo como a través de poniéndole el me gusta y le vamos a dar esa información a ustedes le parece pendiente pendiente ahí con los videos próximos mis amigos vayan con dios y recuerden sean grandes de corazón saludos de estivo caramba aquí a través de este canal que te van a ayudar muchísimo con todo este gran proyecto vaya con dios y recuerden sean grandes de corazón hasta entonces mamá i i i i i i i i i ¡Gracias!